A ver, la información que nos acaba de dar la gente de protección civil es descartaron ya por completo la parte de que hubiera un daño estructural. No habrá una demolición como se empezó a decir en un inicio. Simple y sencillamente lo único que están pidiendo es que mantengan el cerco porque aún así todavía hay vidrios y cosas que están flojas y por seguridad en los vecinos, nada. Todos pueden accesar y lo único que están recomendando es que si no eres colon y no tienes nada que hacer en la zona, no hagas nada. Para los centros de acopio se entra por el otro lado del Parque España, no es tan cerca del edificio como para que pudieran tener que ocupar la calle. Eso es todo. Deja en la calle. Deja en la calle. Ya no se acerquen tanto, ya no se acerquen tanto, por favor. Ya no es porque acá, pero si se llega acá, vamos a querer correr. Hay que tocar al edificio amarillo que lo evacúen por seguridad. Está por colapsarse. ¡Hey! ¡Regrásate! Mira, la Ferraro. ¡Hey! ¡Con cuidado ahí! ¡Hey! ¡Hey! ¡Para allá! ¡Para allá! ¡Hey! ¡Ya déjenlos muertes ahí! ¡Llévasen para allá! ¡Hey! ¡Ya déjenlos muertes ahí! ¡Ya déjenlos muertes ahí! ¡Hey! ¡Pistia, carajo! ¡Ya negativo después de ver! ¡Ya déjenlos ahí! ¡Se va con los padres amables! ¡Hey! ¡Ya no pate, carajo después! ¡Hey! ¡No pate, carajo después! ¡Hey! ¡Se va con los padres amables! ¡No pate, carajo después! ¡No pate, carajo después! ¡No pate, carajo después! ¡Hey! ¡Cállate arriba! ¡Es que es eso, no pate! ¡ back! Lo que estábamos llamando, ¡Es que ya está bien! ¡Vamos a ver la verdad! Como « Все unidos mi venir» ¡Se ombran! va para allá y Carlos, no sé el apellido, aquí nos llamamos por el nombre nada más, este, la idea es ayudar. Muchas gracias, te lo agradezco mucho. ¿Cuatro? Sí, cero, cero, cero. Gracias. 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 Gracias.